Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. Atención, atención, porque me dice que me trae una sorpresa tan grande, ha de ser la sorpresa que hasta la enmarcó. Viene en un cuadro. Es Norma Acuña de CNN Legal Network presentándonos información para que usted se motive y busque la reestructuración de su contrato hipotecario para beneficiarlo a usted. Porque las modificaciones que ofrecieron en su momento bancos y prestamistas no necesariamente era lo que nos convenía. Por eso, más de 10 años de experiencia puestos a su disposición y para ayudarle. Están de su lado con Norma Acuña de CNN Legal Network. Te ríes, pero es cierto, me dice, es una buena sorpresa, te va a gustar. A ver, cuéntame. Es muy buena la sorpresa. Cuéntame, Norma. En este caso, con el prestamista de Acuña, el cliente tenía un saldo principal de $356,984. Casi $400,000 tenía el préstamo. Entonces, él agarró una modificación y lo hizo por su propia cuenta. Le dieron el interés de $4,500, pero aún así no podía con los pagos de su casa porque estaban demasiado altos. ¿De cuánto eran los pagos? Los pagos eran de $1,733, pero más de $1,000 dólares estaban yendo solamente a puro interés, puro interés cada mes. Entonces, decidió tomar el paso de contratar a mi oficina para hacer su modificación. Entonces, le volvemos a hacer una modificación y en esta modificación le conseguimos una reducción de principal, completamente perdonado, $185,615 dólares. O sea, como la mitad de la deuda. La mitad de la deuda se perdonó completamente. Jamás la tiene que volver a pagar. Jamás. Para que vea usted que a veces nos preocupamos, híjole, me está cobrando lo que cobren los servicios de Norma Acuña. Pero si te van a conseguir una reducción de hipoteca de $185,000 dólares, ¿ustedes creen que este dueño de casa está... Le pagó doble a Norma Acuña. No podía hablar. Pues es que hasta a mí consiguime una de esas y hasta yo... No, me tiro a tus pies, mi querida Norma Acuña. Por eso es tan importante que usted haga su cita, que marque al 312-539-9582. No mañana, no la próxima semana, no el próximo mes. Hoy, 312-539-9582 en las oficinas de Norma Acuña de CNN Legal Network. Son impresionantes los números. Y el interés también le bajó, le bajó el pago más de $500 dólares por mes, pero en el contrato original que él había negociado, él tenía un bolún al final del préstamo, así que nunca él iba a ser dueño de la casa. Solamente estaba pagando el pago y nada se estaba yendo al principal. So, quiero que la gente vea su estado de cuenta de hipoteca, porque es muy importante. En este pago solamente se estaba pagando interés y escrow. Es todo. Nada iba al principal. Nada. Cero. O sea, por así pagues un dólar al mes, pero si nunca vas a terminar de pagar la casa, pues ya valió. Y era una modificación que él mismo hizo. Era modificación. El número de teléfono para que haga su cita con Norma Acuña de CNN Legal Network. Más de 10 años de experiencia puestos a su disposición para ayudarle en la negociación y reestructuración de su contrato hipotecario. 312-539-9582. 312-539-9582. Y esto fue con Aquin. Con Aquin. Es uno de los muchos prestamistas con los que estás teniendo éxitos. Cuéntame, ¿de cuáles son los prestamistas esos? Aquin. Si usted tiene un préstamo con Aquin, ellos son los más fáciles que, o sea, pueden extender una reducción de balance. Entonces, este fue Aquin, pero también hay Bayview, Cateris, NationStar, SLS, SPS, Faith Servicing, Freedom Mortgage, Rushmore Loan Servicing, y también hay, creo que es todo. Y no nos limitemos, Norma, a estos prestamistas. Yo sé que le puedes ayudar si están con algún banco, pero estos son los prestamistas que están más flexibles para negociar contigo. Es con los que has tenido más éxito. Sí, estos son los prestamistas cuáles nosotros podemos conseguir los mejores contratos. Pero se puede ayudar con cualquier banco, pero estos son los que conseguimos mejores contratos. 185,615 dólares y 73 centavos. Hasta, ya se puso nerviosa, Norma, cuña. Oye, Norma, cuando consigues algo así para nuestra gente, ¿qué te pasa por la mente? O ¿cuál es el sentimiento? Yo sé que te pagan por estos servicios. Yo sé que esto es un servicio, un trabajo que tú estás realizando, pero algo tiene que haber de lado personal, íntimo, sensible. Sí, nos da mucho gusto conseguir apruebos tan buenos para nuestra audiencia. O sea, es una satisfacción así personal, porque estamos impactando las vidas de nuestros clientes en una manera dramática. Le ahorraron, le quitaron de la deuda, le borraron de la deuda 185 mil dólares. Y él tenía dos trabajos y su esposa también trabajaba. O sea, ellos trabajaban mucho y todo ese dinero se estaba yendo a puro interés al banco. Jamás iban a ser dueños. Con razón, hasta lo tienes enmarcado y lo tienes en la pared de tu oficina. Cada vez que nos dan una prueba, nosotros los ponemos en una placa. Es un recuerdo del impacto que estamos haciendo. Y también es una motivación para que muchas personas marquen y hagan su cita y exploren esta situación del contrato hipotecario. Porque incluso para esas personas que están haciendo sus pagos sin problema, ¿ustedes saben de lo que están pagando cuánto se va a su deuda principal? No se necesita estar atrasado con los pagos para que le ayude Norma Acuña en sus oficinas de CNN Legal Network. 312-539-9582. 312-539-9582 desde cualquier parte de Estados Unidos. Quiero comentar algo. Que en este caso, el cliente iba al día con los pagos y los podía pagar los pagos. Pero tenía que trabajar dos trabajos para hacerlo. Pero él los podía pagar. Pero a veces no es necesario que estés atrasado o que no pagues los pagos para poder recibir ayuda. Evalúan su caso completamente gratis en las oficinas de Norma Acuña en CNN Legal Network. Y además, hay una amplia variedad de servicios que le ofrecen a través de CNN Legal Network. ¿Nos recuerdas? Sí, son bancarrotas, testamentos, poderes de abogado, cierres de casas, si necesita un abogado. Cualquier tipo de caso que usted tenga, nosotros le podemos ayudar con él. 777-312-539-9582. Hasta yo me emocioné ya. 312-539-9582. 312-539-9582 para que no deje pasar más tiempo. Y haga una cita con Norma Acuña. El compromiso es que si ella ve que no le puede ayudar, le va a decir que no le puede ayudar para que no esté perdiendo su tiempo. Son procesos que no son rápidos. No. Toman mucho tiempo y mucho trabajo, Norma. Sí, toman como 3 a 4 meses. Mucho trabajo, mucho tiempo, pero vale la pena. Para usted que aún no se decide, para usted que dice, la voy a pensar, digo, ni te he preguntado, pero te ha pasado, ¿no? Van a la cita contigo y dicen, lo voy a platicar con mi esposo, lo vamos a pensar. Si te están ofreciendo que te van a conseguir de estos resultados, ¿qué le tienes que pensar? No, no hay nada que pensar. ¿Quieres pensar si quieres ahorrar o no quieres ahorrar? O sea, es... ¿Quién en su sano juicio no estaría listo para ahorrar? Yo estoy listo. Sí. Después platicamos de mi caso. Norma Acuña está esperando sus llamadas. 312-539-9582. 312-539-9582 en sus oficinas de CNN Legal Network. Suscríbase a nuestro canal de YouTube en youtube.com diagonal sin censura media.